¡Maya! 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 Hola mis queridos amigos, otra vez por aquí con ustedes Rafa el Maya, servidor de ustedes. Cuenta la leyenda que en aquellos años de la lucha libre del sol de Otumba, Enrique Llanes, resulta que cuando fue máscara contra cabellera con el santo, padre, no se anunciaba, creo, tengo entendido, eso de sin empate y sin indulto. Pero esa vez él perdió con el santo y el mismo público lo indultó. O sea, como él era un técnico muy querido por la afición y el santo era un rudazo que odiaba a todo público, toda gente, lo indultó al público. Entonces él, por respeto a la misma afición, al público, no se peló. Pero llegando a su casa y al platicar con la familia, que dicen que no llevaba la máscara del santo y si llevaba su pelo, pues le dijeron, bueno, que no ganaste. Y dijo, no, perdí. Pero el público me indultó y yo, por respeto al público, me quedé con mi cabellera. Y ya dialogando con su familia, dice, por respeto a ese mismo público y a un contrato que yo firmé con una empresa, y por respeto a la lucha libre y al mismo rival que me había ganado, al otro día fue y se peló y se presentó la siguiente semana sin cabellera y a pelón. Fíjense que lo que hizo ese señor, respeto al público, al rival, al contrato y al mismo público que es el que paga por ver una lucha de máscara contra cabellera, lo indultaron, no se peló. En su casa se peló y se presentó por respeto al mismo público, porque hay que respetar la lucha libre en general. Inclusive, cuando yo ya les he platicado, zumbido con Ricky y Marvin, que los dos quedaron abajo del ring, no se anunció lo de empate e indulto y tuvieron que pelarlos a los dos. En este caso, no se anunció nada de eso, entonces tendría que haber un ganador, porque esto sucedió hace muchísimos años. Yo todavía ni nacía cuando Enrique Llanes, el sol de Otumba, perdió su cabellera contra el santo padre. Entonces, a mí, por lo que me han platicado, por lo que yo he leído, que yo eso no lo viví, inclusive el mismo gusano Llanes alguna vez me lo comentó, después, por ser yo en mente, su padre, don Enrique Llanes, gran amigo mío, bromista y todo, fue presidente de la comisión de lucha. Pero bueno, lo de ahorita es que él luchó con el santo, máscara contra cabellera. Entonces, al final de la lucha, gana el santo, que era un rudazo de éxito en esos momentos, pero tremendo. Y obviamente, Enrique Llanes era el técnico muy querido, muy apreciado. Y al final de la lucha, el mismo público lo indultó, que no lo pelaran, porque era muy querido este señor. Entonces, pues por respeto al público, él se fue con su cabellera. Entonces, esto les comento porque no sé, a lo mejor ustedes sí lo han visto, ¿verdad?, que el público indulte a un señorón de esa, o a un nuevo, no importa, ¿no? Pero son cosas que ya no se ven, ya no cumple, no hay respeto, para mi punto de vista muy personal, para el público. El público hay que complacerlo de vez en cuando, no nada más hacer lo que uno quiere como deportista o como luchador. Entonces, yo les platicaba esto porque llevé una buena amistad con el señor Javier Llanes, ahora con su hijo, el gran Gusano Llanes. Javier, él me platicaba todo esto, aparte yo lo he leído en las revistas de aquellos años. Y este Javier Gusano Llanes, que dicen que era muy bueno para el judo, bueno, me comentan. Y se les escabullía por abajo, etc., ¿verdad?, cuando hay puentes olímpicos y todo ese tipo de cosas. Y entonces, que una mamá de un contrario en aquellos tiempos le decía, este parece una lombriz. Y él detuvo la lucha y le dijo, no señora, no soy lombriz, soy un gusano. Y de ahí se le quedó, por cosa familiar del Gusano Llanes, el Gusano Llanes. Le mando un afectuoso saludo, ya me ha llevado a sus programas de IIMSport y hemos ido a algunas entrevistas. Muy buen amigo, muy buen compañero, que alguna vez, no se me olvida que contra Remo Banda, el volador padre, en la arena pista revolución, imagínense qué años hace eso, accidentalmente también me dio unas patadas voladoras que me fui hasta afuera. Entonces, yo le tengo especial aprecio, tanto a su padre como al Gusano Llanes. Inclusive, el Sol de Otumba, don Enrique Llanes, su apellido generalmente era Llanes. Entonces, en ese tiempo, con ñ, entonces en ese tiempo había más visión o criterio de los programadores o de los que hacían las funciones para los nombres más comerciales. Y se acordó de una provincia de España, don Chucho Lomelí, que era el matchmaker de aquellos años, y le dijo que mejor fuera Enrique Llanes, con n, que se oía más fonético. Llanes había cierta confusión y no tenía pegue comercial. Entonces, se lo puso el señor Lomelí, Chucho Lomelí, visionario de esos tiempos, Enrique Llanes, con n, y fue como pegó el gran Sol de Otumba en la lucha libre, más comercial, más fonético, y más, para el público, con más facilidad para identificar a ese gran personaje, como fue Enrique Llanes. Llanes, ustedes, yo les he comentado que para mí, para muchos de los luchadores y gente del ambiente de hace años, los vestidores son un recinto sagrado para uno. Cuando el señor Enrique Llanes era un tiempo que fue presidente de la comisión de lucha, un locutor de una empresa grande de televisión, se quiso meter a entrevistar a vestidores a algunos elementos, y no se lo permitió, y salieron mal, casi se agarran a golpes, porque para nosotros se debe respetar el recinto sagrado de los vestidores. Entonces, por eso ahora, en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, en cualquier arena, ya más o menos, como es la México, Coliseo, este, Naucalpan, la López Mateos de Tlanepantla, el Sazan Juan Pantla, tienen un espacio que dejan para entrevistas o para fotografías, antes de entrar a vestidores. Pero no, en ese tiempo, no lo había. Entonces, el señor se quiso meter, pues, comportando un emblema de una empresa grande de televisión, quiso entrar a hacer entrevistas, y no lo permitió, él siendo presidente de la Comisión de Lucha, no le permitió la entrada a este locutor, se molestó, lo quiso agredir, y el señor, pues, todavía, aparte de seguir con sus programas de locución, que tenía, muy admirable también, sabía mucho de béisbol, de diferentes deportes, y hablaba muy bien. Alguna vez me invitó a mí a un programa que tenía ahí en la XCW, ya, ya, ya mayor el señor, pero muy buena onda, muy bromista, pues, casi golpea a este reportero, este locutor, no sé qué era, y le dijo, no, es que este es un recinto de aquí para afuera, agrave o tome fotos de quien sea, pero de aquí para adentro, esto es un recinto sagrado, y se debe de respetar. Él fue el creador de la llave de la cerrajera, porque él era cerrajero de oficio, y en una ocasión que él conoció a Tarzán López, le pidió, o le sugirió, que hiciera un intercambio, que él le enseñara, el cerrajero Enrique Llanes le enseñara a hacer las llaves de cerrajería, pero él quería aprender lucha libre, o sea, hacer un intercambio de llaves contra llaves, y es como, él fue el que inventó la llave de la cerrajera, que ahora, pues, casi ya no se ve, porque creo que no la saben ni poner los actuales luchadores, entonces, pues, ahí sí, ni modo, pero quiero que sepan que fue un buen locutor, un buen luchador, un buen presidente de la comisión de lucha, siempre fue un activo, muy bromista, muy trabajador, una persona, para mí, admirable, al igual que su hijo, Javier El Gusano Llanes. Fueron ellos familiares, precisamente, de Gori Guerrero, que tuvo cinco hijos, de los cuales cuatro fueron luchadores, o son, en paz descanse, Edi Guerrero, Chavo Guerrero, Mando Guerrero, y Héctor Guerrero, que algún tiempo estuvo aquí en la empresa como la Certrón, yo estuve ahí como refiere con él, y una hermanita que ellos tenían, entonces, eran hijos de Gori Guerrero, y bendito Dios, fue una familia, también una dinastía de luchadores de los Guerreros, con los Llanes. Entonces, pues, un afectuoso saludo, en donde quiera que se encuentre, a mi buen Enrique Llanes, Gori Guerrero, e hijos, y a Javier El Gusano Llanes, pues ya no nos hemos visto, para platicar un poquito, mi buen gusano, te mando un afectuoso saludo, un buen abrazo, y Dios te bendiga, y les quería comentar esto, para que sepan algo, de lo que es el indulto, cuando no lo pelaron, por respeto al público, respeto no pelarse, pero llegando a casa, lo platicó con su familia, y por respeto al mismo público aficionado, se fue a pelar, y se presentó pelón. Por esta ocasión, pues, muchísimas gracias por su atención, espero les sigan gustando, lo que yo les pongo, ya saben, suscríbanse, denle me gusta, toquen la campanita, ahora también estamos en Instagram, según me dice aquí, mi buen productor, y familiar, y pues, ah, quiero agradecer, ahorita que me dijeron, el día domingo, que estuve en la función de, de, de San Juan Pantitlán, donde vino el gran, profesor satánico, y el gran luchadorazo, y profesor también Romano García, que hicieron una buena pareja, de luchadores, contra, dos prospectos, o jóvenes, que están pegando, contuvo, también muy buenos, mis respetos, el hijo de Fishman, y votan, salió una lucha, más o menos bien, y con unos piques, tremendos, entonces, ahí me encontré, este joven Luis, que van dos, tres veces, que, que nos vemos, se toma la foto conmigo, trae unas revistas, y unos periodistas, donde está su servidor, los firmé, dedicados, exactamente, y él me hizo volver, regalarme este sombrero, y estoy bien agradecido, porque, pues, he tenido la oportunidad, de que vean, este tipo de regalitos, por ahí tengo unos muñequitos, y una bola de cosas, que yo, en lo del museo, que les comenté, conservo todo, 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 y ahorita, este joven, como ya me vio con sombrerito, ya que estoy chicharrón, pues, este, mi sabor de regalármelo, que al cual, yo le agradezco mucho, a Juan Luis, y como siempre, estamos a sus órdenes, gracias amigo Luis, por este agradable regalo, que vamos a usar, con mucho gusto, y pues, ya saben, suscríbanse, aquí su amigo, Rafael Maya, está al pendiente, de las sugerencias, los pedimentos, que me hagan, y si tengo conocimiento, con todo gusto, estaremos a sus órdenes, suscríbanse, denle me gusta, compartan, denle a la campanita, ya estamos también, en Instagram, etcétera, ustedes saben todo, lo que, saben las cosas, estas modernas, mejor que su servidor, por esta ocasión, hasta luego. ¡Gracias!